¿Qué es el mercado de negocios en tu mundo? Los emprendedores y los empresarios queremos que nos vaya muy bien y que el mercado esté receptivo y tenga capacidad de compra de nuestros productos y servicios. Y en ese tema hay que empezar a mirar y hacer análisis de ese entorno. Por eso hemos invitado a Giovanni Montoya, director de contenido de Grupo Agora, para que nos cuente cuáles son esas variables a las que hay que ponerles mucha atención. Bienvenido Giovanni a Negocios en tu Mundo. Juan, muchísimas gracias por tu invitación. Es un gusto estar acá. Efectivamente, como lo has dicho, es de vital importancia que el empresario pueda analizar todas las variables que hay alrededor de su negocio para garantizar el éxito y la buena marcha de sus negocios. Sin duda alguna es un tema vital dentro de las organizaciones. Cuando Giovanni me propuso el tema, me habló del entorno y sobre todo utilizar la metodología PESTEL. Yo le decía, bueno, ¿de qué se trata? ¿Qué es eso? Y me contaba que en la práctica realmente ya lo estamos utilizando muchas veces sin saberlo. Vamos a analizar primero qué es esa metodología para luego entrar en cada uno de los componentes, qué es lo que yo tengo que mirar. Juan, de hecho es una metodología muy simple y todos los empresarios la asumen, algunos con toda la intencionalidad y otros simplemente por pura intuición. ¿De qué se trata PESTEL? Básicamente analizar variables políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ambientales y legales dentro de la organización. De esta manera tendrías una cobertura total de las variables del entorno. Ojo que es muy importante esto, ¿por qué? Porque digamos que las empresas tienen dos grandes grupos de variables, las que pueden controlar, aquellas que por decisiones gerenciales se pueden manejar y otras que definitivamente tenemos que acomodar la estrategia, hacer flexible todo el direccionamiento estratégico porque no tenemos un control sobre ellas. Sobre esas últimas es que trata el PESTEL. Vamos a mirar entonces uno a uno esos componentes de ese acróstico que dice PESTEL y la primera es la P, que es de las variables políticas. ¿Qué debo mirar ahí, Giovanni? Muy bien, como queremos enfocar este análisis a evaluar la capacidad de compra de los mercados, pues indudablemente las variables políticas cumplen con dos grandes funciones. Una de relacionamiento, el entorno político de cualquier país debe buscar que haya buenas relaciones en el plano nacional y en el plano internacional para que los negocios fluyan y para que haya un buen manejo de la riqueza al interior de las economías y de las sociedades. Y el otro tema que es invaluable es el tema de la inversión. ¿Qué tan capaz es el entorno político de atraer inversión extranjera y de aclimatar la inversión local? Son dos elementos importantes para que los mercados tengan esa capacidad de compra que requieren los empresarios para que garantice su crecimiento y su dinamismo. Esa era la P de política. Luego viene la E de los factores económicos. ¿Ahí qué es lo que debería estar revisando? Muy bien, en el plano económico, como lo que estamos evaluando son esos elementos para hacer pronósticos de compra, digamos que hay que evaluar al menos tres variables. La primera de esas variables es el ingreso. El ingreso de los consumidores, ingreso que proviene fundamentalmente de sus rentas salariales o de las actividades que desarrollen y el que proviene del crédito. Lo segundo que hay que analizar es el comportamiento de los precios. Y para esto nos ayuda todo el tema del seguimiento a la inflación. Resumámoslo en esas dos variables porque estamos haciendo un estudio específico, un análisis específico de pronóstico de compra. Si estuviéramos enfocados a temas más amplios, pues indudablemente la economía ofrece variables mucho más extensas, pero pienso que aquí, para ser claro y conciso, habría que evaluar esos dos aspectos. Giovanni, ya visto lo político y lo económico, nos vamos a la S, que es lo social. Y ahí, ¿cuáles serían las variables que es importante mirar? Bueno, en la parte social también hay un abanico muy importante de elementos, pero digamos que lo más importante son aquellos que tienen que ver con las costumbres, los gustos, las preferencias y los ciclos de compra. De acuerdo a la sociedad de la que estemos tratando, hay unas épocas del año, unos días particulares del año en los que las compras se hacen muy superiores y las empresas pues tienen que prever cómo abastecen el mercado en esos momentos. De igual manera, el tema de los gustos y preferencias, poder garantizar que estamos llegando al público correcto con los productos correctos en el momento correcto. Todo ese análisis social nos permite también comunicarnos, escuchar al consumidor, hablar desde la producción y crear un entorno en el que los productos sean generadores de total satisfacción de las necesidades de los mercados. Ya vimos político, económico, social, nos vamos ahora con lo que tiene que ver con el campo tecnológico y ahí Giovanni nos va a contar qué debemos mirar. Juan, sé que el tema tecnológico te gusta mucho, es un tema en el que te sientes muy cómodo y efectivamente la tecnología entendida desde un concepto amplio ha transformado la forma como compramos, la forma como consumimos, la forma como vemos el mundo y los aspiracionales que tenemos a todo nivel. Desde esa perspectiva, todo el concepto de nueva economía nos enfrenta a nuevos canales basados en tecnología, a nuevos productos y servicios basados en tecnología, adicionalmente a nuevas formas de hacer negocio, a nuevas formas de producir información y todo aquello debe ser examinado por las empresas. Ojo, no solo por las empresas grandes, las medianas y las pequeñas tienen que estar muy metidas en ese entorno tecnológico para generar condiciones que favorezcan su estrategia. Ese es el tema tecnológico y ahora miremos la E, que es de ambiental, pues porque obviamente viene de su sigla en inglés. ¿Qué debo mirar ahí? ¿Qué hay que revisar, Giovanni? Bueno, estamos en una época de producción limpia, estamos en una época en la que lo ambiental y el respeto por el medio ambiente se convierten ya no solo en un elemento de carácter legal, sino en un elemento de segmentación de mercados. Hay mercados y nuevas formas de economía que buscan que todo el proceso sea automáticamente sustentable, que sea de manera permanente baja en generación de impactos ambientales. ¿Cómo entender eso? ¿Cómo llegar a agregar valor ambiental a los productos? Para llegar a mercados específicos, para que esos mercados estén dispuestos a pagar un precio justo por aquellos bienes que impactan de manera mínima el medio ambiente o que no lo impactan. Es una mirada que hay que estar dando de manera permanente y, ojo, cada vez más y más creciente, porque ese tema que hace unos 15 años era una simple moda, hoy es una necesidad a escala global. Pestel termina con la letra L. Y entonces Giovanni ahora nos va a explicar esa L que corresponde a lo legal. Juan, pues muchas veces los aspectos legales se ven como una limitante, y como un factor que enrarece la buena marcha de las empresas, de los negocios y de los mercados. Pero de otro lado, la regulación es importante para garantizar que haya estabilidad y perdurabilidad en los negocios, monitorear ese entorno legal, estar pendiente de todo lo que pasa en el plano de lo legal. Le evita a las empresas costos y le permite al consumidor estar absolutamente tranquilo alrededor del pensamiento, del criterio de que lo que está comprando es absolutamente legal. De esta manera, aunque no se crea, el consumidor también está dispuesto a pagar un precio justo por aquellos bienes que se enmarcan dentro de lo que la legalidad exige. Bueno Giovanni, entonces a la luz de esas variables que veíamos, PESTEL, entonces lo político, lo económico, lo social, lo tecnológico, lo ambiental y lo legal, ¿cuál sería esa gran conclusión? ¿A qué le debemos poner mucho cuidado los empresarios y los emprendedores, sobre todo para que esto sea real y hacer un análisis juicioso de esas variables que influyen en el entorno? Muy bien, digamos que aquí hay que dar como dos niveles de respuestas muy rápidas. El primero es el PESTEL como herramienta. A partir de la detección de las variables, pues lo que se busca es establecer cuál es la probabilidad de ocurrencia, el real impacto y si ese impacto es positivo o no para la organización. Luego de una priorización, se determina en cuáles se debe apoyar la estrategia, digámoslo a nivel de oportunidades y ante cuáles debe estar la estrategia pendiente para minimizar su impacto, digamos, a nivel de amenazas. Pero más allá de lo teórico, ¿qué es lo que hacemos en la cotidianidad? Vemos nuestro entorno, detectamos cuáles son las mejores maneras de aprovecharlo para potenciar el negocio y estamos siempre alerta acerca de aquellos factores que pensamos que nos pueden golpear de manera negativa. El hecho es, no solo es para nosotros como empresa, es igualmente importante para todo el mercado. Tenemos que analizar nuestros mercados, cómo se ven afectados con esas variables y qué sigue en materia de negocios y en materia de oportunidades para ambas partes. Giovanni, muchísimas gracias por regalarnos esos conceptos tan interesantes para el mundo empresarial. No, a ti, muchísimas gracias por tu invitación y esperemos que los empresarios que ven y escuchan este programa puedan aprovechar esta herramienta de la mejor manera. Muy bien, este negocio es en tu mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial. ¡Gracias!